Queridos amigos de la parroquia San Vicente de Paúl, estaba deseando ya hacer este pequeño vídeo y hacéoslo llegar. Y bueno, pues aquí me tenéis, soy Gabriel, vuestro párroco. Y bueno, pues os quería contar algunas cosas importantes. Hoy es viernes, son casi las dos de la tarde, y quería contaros que a partir del martes a mediodía, en torno a la una del mediodía, empecé a tener un poquito de fiebre. Y bueno, pues en cuanto me detecté esos síntomas, pues ya empecé a sospechar cosas raras. Y bueno, pues a partir ya del martes por la tarde, pues decidí encerrarme en casa. La fiebre persistía y al día siguiente, el miércoles, por la noche, a las 10 de la noche, pues tuve la oportunidad de hacerme en una clínica privada la prueba del coronavirus. Y el jueves, por la tarde, me llamaron de la clínica para decirme que había dado positivo. Entonces, pues os quería decir que estoy bien. Físicamente no tengo ningún síntoma. De vez en cuando he tenido un poquito de fiebre, pero me estoy tomando paracetamol y se me baja la fiebre. Me encuentro bien. Lo que pasa es que también tengo pues muchas preocupaciones, como podéis entender. Me imagino que vosotros también. En primer lugar, estoy preocupado por... Me han dicho en la clínica que las personas que estuvieron en contacto conmigo 24 horas antes de yo percibir los síntomas, pues pueden haberse contagiado. Entonces, pues mirad, esto del coronavirus es tremendo. Simplemente con yo hacer así, en mi mano, y con esta mano que ahora mismo tiene coronavirus, os he podido tocar a lo mejor algo de vuestra ropa o el hombro, vuestra manga. O he podido, mientras hablaba, como lo estoy haciendo ahora, soltar pequeñas gotitas que ahora mismo tienen coronavirus y esas gotitas se han esparcido por los bancos de la iglesia, por alguna mesa, y vosotros posteriormente habéis tocado esa mesa y os habéis llevado vuestra mano a la cara. Así de sencillo os he podido contagiar. Yo he hablado con todos aquellos que tuvimos cierto contacto en el lunes, he hablado con vosotros por teléfono, creo que con la mayoría, con los que no he hablado, pues con estas palabras me quiero dirigir a vosotros para que os vigiléis. Hoy ya es viernes, si llegado el sábado o el domingo no tenéis síntomas, no tenéis fiebre, no tenéis malestar corporal, no os cuesta respirar, es que gracias a Dios no os he contagiado. Pero si os he contagiado, pues bueno, os pido disculpas. Yo no le tengo rencor a la persona que me ha contagiado a mí, y aparte que no sé quién ha sido, y sé que vosotros tampoco me lo vais a tener a mí. Y bueno, pues ya sabéis que este virus se está expandiendo a una velocidad increíble. Es muy contagioso, se contagia por cualquier tontería. Ahora mismo mi casa entera está llena de virus. Si una persona cualquiera entrase en mi casa, se contaminaría, porque hay virus en mis muebles, en mi cama, en mi ropa, en todas partes. Es así el coronavirus. Y bueno, pues os pido que por favor, por favor, os quedéis en casa. Nuestras autoridades lo están diciendo, por favor, quedaos en casa. Este fin de semana se van a colapsar los servicios sanitarios. Es muy probable, lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es muy probable. Eso quiere decir que va a haber gente que en los hospitales no les van a poder atender. Va a ser durísimo. Y bueno, pues en este momento me quiero acordar de los enfermos. Hay varios de nuestra parroquia ingresados en la UCI. Me quiero acordar del padre de Eva. de los padres... Perdón. Bueno, perdón. Perdón. De los padres de Inene. Me quiero acordar de Ricardo. De Tani. Y de muchas otras personas que van a ir. Que van a estar por la UCI. Quiero pediros a todos que recéis por ellos. Y por la gente que ya ha muerto. Quiero pedir por José. También por la madre de los compañeros míos sacerdotes. Y por toda la gente que va a morir estos días. Muy sola. Bueno, quiero daros las gracias a todos los que... El personal sanitario que estáis ahí trabajando. Dando la vida. Perdón. Ya me encargo. Lo estáis haciendo muy bien. Los médicos. Las enfermeras. Todo tipo de personal que estáis en el hospital de Valdemoro. Dando la vida. Aunque a veces la gente se enfade con vosotros. No se lo tengáis en cuenta. Sois unos héroes. Y cuando acabe todo esto os vamos a hacer un monumento. Bueno. También quiero deciros que como sacerdote entendéis que... que la parroquia... la parroquia ya está cerrada. No podéis venir a la parroquia. Porque yo he esparcido el coronavirus por toda la parroquia. No podéis entrar. Y os pido que os quedéis en casa. Vais a pasar probablemente mucho tiempo sin poder comulgar. Y entonces os quiero explicar esto. Vamos a ver. Dios, de manera ordinaria da su gracia a través de los sacramentos de la Iglesia. Pero de manera extraordinaria. Nos puede hacer llegar el Espíritu Santo a través de... de un contacto directo que Él tiene con nuestras almas. Van a... vamos a pasar muchos meses sin poder comulgar. Yo voy a celebrar la Eucaristía y me voy a grabar en YouTube y quiero que vosotros os unáis a mí desde vuestras casas. Y... bueno, pues pronto os daré un enlace para que vosotros también estéis conmigo celebrando la Eucaristía. No os voy a poder confesar. No os voy a poder dar ningún sacramento. Y lo más probable es que tampoco podéis recibir ninguno en los próximos meses. Bueno, vamos a confiar en Dios. Él no nos va a abandonar. Y hay que preguntarse, como yo llevo haciéndolo desde el martes, Señor, ¿qué quieres de mí? Bueno. Vamos a ver. Dentro de unos 20 días, más o menos, yo ya habré superado el coronavirus. Espero que no esté ya en mi cuerpo. Espero que no esté ya en mi casa. La fregaré, vamos, a fondo. La limpiaré a fondo y también limpiaré a fondo toda la parroquia. Y yo espero que en 20, 30 días ya, pues yo pueda salir de aquí y hacerme de nuevo unas pruebas para que me digan que ya soy negativo, que no tengo ya el coronavirus. Y que además, si Dios quiere, seré inmune al coronavirus. Dentro de unos días, dentro de 20, 30 días, podré ir a vuestras casas. Aunque estén infectadas de coronavirus, a mí ya no me afectará. Esto no lo sé seguro. Espero que sea así. Eso quiere decir que dentro de 20, 30 días estoy a vuestra disposición. Podré ir a vuestra casa, podré atenderos, podré administraros otra vez los sacramentos. Y en julio, algo así, en verano, volveremos a reunirnos todos en las iglesias. Y podréis comulgar. Y estoy seguro que van a ser momentos muy especiales. Y le pido a Dios que esto llegue cuanto antes. Bueno, como veis, de mis lágrimas ahí salen un montón de coronavirus. Ahora estoy sembrándolo por todas partes. Bueno, así que venga. Podría repetir este vídeo sin lágrimas, pero lo voy a dejar así. ¿Vale? Por favor, os suplico, no salgáis de casa. No salgáis de casa para nada. No salgáis de casa. ¿Vale? No digo más que eso. No salgáis de casa. No vayáis a ninguna parte. ¿Vale? Venga, un abrazo fuerte. Nos vemos en YouTube. ¿Vale? Venga, chao. Os quiero. Os quiero.